¡Reventando burbujas! ¡Quiero hacer algo divertido! ¿Ah? ¿Ah? ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Es enorme! ¡Ron! ¡Esto se te da muy bien! ¡Ja! ¡Oh! ¡Eso no es nada! ¡Guau! ¡Ron! ¿Puedo intentarlo una vez? ¡Claro que no! ¡Ay! ¡No seas así! ¡Solo una vez! ¡Hey! ¡Devuélvemelo! ¡Zack! ¡Dije! ¡Devuélvemelo! ¡Mis burbujas de jabón! ¡Zack! ¡Tiré todo por tu culpa! ¡Me lo tendrás que pagar! ¡Esto no hubiera pasado si tú me lo hubieras dejado usar una vez! ¿Qué qué? ¿Chicos? ¿Ron? ¿Zack? ¡Qué cosquillas! ¡No puedo dormir así! ¡Ah! ¿Ahora qué? ¡Son solo burbujas de jabón! ¿Por qué se emocionan tanto como si fueran unos niños? ¡Ah, claro! Tengo una gran idea para molestar a los aldeanos. ¡Le estaba pasando muy bien! ¡Nunca volveré a jugar con Zack otra vez! ¿Estoy soñando? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Se ve delicioso! ¡Me he emparedado! ¿Qué les parece? ¡Es mi mejor invento! ¡Burbujas de jamón ultra resistentes! ¡Voy a ser un desastre en todo el pueblo! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Burbujo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se revienta! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se acabó! ¿Qué? ¡Toma esto! ¡Megabomba de burbujas! ¡Va a destrozar toda la aldea! ¡Debo quitarle esa cosa! ¡Ja! 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 ¿Cómo hiciste eso? ¡Poder súper deliciosa! ¡Ahora toma esto! ¡No! ¿Qué? ¿Estoy atrapado en una burbuja? ¡Súper Sag! ¡Te atraparé la próxima vez! ¡Genial! Ron, lamento todo lo que hice antes. Nunca lo volveré a hacer. También siento mucho no haber compartido las burbujas contigo. ¡Vale! ¡Entonces hagamos burbujas! ¡Podemos hacerlo juntos! ¡Muy bien! ¡El escape de la ballena! ¡Hola, papá! ¿Qué estás haciendo? ¿Oh? ¡Todo listo! ¡Wow! ¡Papá, me asustaste! ¡Me quedé despierto toda la noche remodelando el super auto! ¡Ahora puedes explorar cada rincón del océano cuando quieras! ¡Pero aún así, no veo gran diferencia! ¡Prueba ir al océano ahora mismo! ¡Ya lo verás! ¿En serio? ¡Muy bien entonces! ¡Súper Sag, prepárate! ¡Papárate! ¡Ya! ¡Poder! ¡Súper Yobby! ¡Él es súper, súper Zeta! ¡Sí! ¡Súper, súper, súper Sag! ¡Contra el mar! ¡Él luchará! ¡Siempre a los villanos derrotará! ¡Él es súper, súper Zeta! ¡Sí! ¡Se salvará! ¡Y cuidará! ¡Son súper Yobby! ¡Y él es súper Sag! ¡Súper Auto, ¡transfórmate! ¡Wow! ¡Genial! ¡Ahora, exploremos el océano! ¡Súper Auto, no puedo creer que esté explorando el océano contigo! ¿Eh? ¡Eso parece una señal de ayuda! ¡Hay que apresurarnos! ¡Qué extraño! ¿Por qué no hay nada aquí? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Wow! ¡Ay, mi cabeza! ¿Eh? Me pregunto dónde estoy. Estaba en el océano hace un minuto. ¡No lo soporto más! ¡Cuánto tiempo más tenemos que quedarnos aquí! ¡Encuentren una manera de salir ahora! ¡Sí, Dr. Leo! ¿Qué? ¡Dr. Leo! ¡Súper Sag! ¡Pero, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Eso era mi pregunta! ¿Dónde demonios estamos? Pues entonces el genio Dr. Leo te lo dirá, ya que no tienes ninguna idea. Estamos dentro. ¡Estómago de una ballena! ¡Espera! ¡No entiendo! ¿Cómo es que todos están aquí? ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡El agua de coco sabe fantástico en el medio del océano! ¿Ah? ¡Ballena! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Esa tonta ballena! ¿Cómo se atreve a tragarse al Dr. Leo? ¡Ballos rechonchos! ¡Busquen la forma de salir de aquí ahora! ¡Sí, Dr. Leo! ¡Deja de hacer eso! ¡Estás lastimando a la ballena! ¡Eso es! ¡Creo que podremos salir por ahí! ¡No puedo hacer que se abra! ¡Lo tengo! ¡Superauto! ¡Lanza un cable dentro de la boca de la ballena! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Espera, no es tan peligroso! ¡No! 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 ¿Acaso voy a estar atrapado aquí para siempre? ¡Súper Zack, ¿puedes oírme? ¡Papá! ¡Estoy atrapado en el estómago de una ballena! ¡Sí! ¡Escuché lo que dijiste al superauto! ¡Haz cosquillas a la óvula de la ballena para que así puedas escapar a través de su orificio! ¿Úvula? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Pollos rechonchos! ¡Vayan y hagan cosquillas a la óvula de esa ballena ahora! ¡Sí, Dr. Leo! ¡No puede ser! ¡Es demasiado alto! ¡Dr. Leo! ¡Déjame ayudar! ¡Es demasiado alto! ¡Aaah! 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 ¿Qué está pasando? ¡Aaah! 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 ¡Alto! ¡Por favor! ¡Alto! La óvula está muy alta y no puedo alcanzarla ¿Qué debo hacer? Esto realmente no se ve bien Mejoremos su poder de salto con fuerza súper deliciosa Y así ayudarlo a escapar del estómago de la ballena Para aumentar nuestro poder de salto necesitamos espinacas Hay que combinar la vitamina A de las espinacas, el calcio del queso y el caroteno del perejil Un manojo de espinacas lleno de energía solar 100 gramos de queso mozzarella Y un poco de perejil en polvo Los horneamos hasta que estén dorados en un horno súper delicioso Para finalizar espolvoreamos el polvo dulce súper delicioso hecho en casa Y esta es la pizza de espinacas súper deliciosa A moment de entrar ¡A moment de entrar en un riesgo para segurar su repair Brand2020! ¡A moment de entrar en un calcio! ¡A momentos! ¡A momentos! ¡A momentos! ¡Feligió! ¡Súper Delicioso! ¡Ahora podremos salir de aquí! ¡Moder ¡Súper Delicioso! ¡Cosquillas, cosquillas! ¡Vamos, mayerita estornuda! ¡Átale, estornuda, ya! ¡Maravilloso! ¡Oye, ballenita! ¡Ten cuidado con lo que comes a partir de ahora! ¡Nos vemos! ¿A dónde se fueron el Dr. Leo y los pollos de chonchos? ¿Por qué nadan tan lento? ¡Es un golpe, Dr. Leo! ¡Es un tiburón! ¡Ayuda! ¡Ayudate, papá! Se atoró en algo ¡Se rompió! ¡Qué gracioso! ¿Zack? ¿Puedes ir a comprarme un rastrillo nuevo mientras saco unas rocas en el jardín? Ahora, estoy un poco ocupado ¡Puedes jugar después de los mandados! ¡Prepararé un delicioso almuerzo para cuando ustedes regresen! ¡No quiero ir! ¿Puedo ir por él un poco más tarde? ¡Bug, voy corriendo! ¿Qué almorzaremos hoy? ¡Ore, oreo! ¡Por fin está completo! ¿Qué es eso, jefe? ¡Mira bien! ¡Oh, mis lentes! ¡Soy un genio! ¡Ahora vamos y molestemos a todos en la aldea! ¡Ore, oreo! Mi caricatura favorita está a punto de empezar ¡Papá siempre me pone a ser mandados! ¡Nos vemos! ¡Hola! Mi papá necesita un rastrillo ¡Oh, Zack! ¿Tu papá te mandó aquí? ¡Eres un buen chico! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oh! 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 Todo lo hecho de metal es mío ahora. ¡Ore, oreo! ¡Zach! ¡Hay que salirnos de aquí! Tengo que decírselo a mamá y a papá ahora mismo. ¡Mamá! ¡Papá! ¡La aldea está hecha un caos! ¡Algo está sucediendo en la aldea! ¡Oh, no! ¡Las cosas hechas de metal están volando en el aire! ¡Todo se está pegando a ese imán enorme! ¡Esto es grave! ¡Hay que apresurarnos! ¡Súper Sack, prepárate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oye! ¡Una patineta! ¡Muy bien! ¡Esto debe ser suficiente para hacer un montón de nuevos inventos! ¡Detente ahora mismo! ¡Doctor Leo! ¡Deja de hacer cosas malas ahora mismo! ¡Toda la aldea está hecha un desastre! ¡Ya! ¡Súper Sack, tratando de fastidiarme otra vez, te atraparé esta vez! ¡Dispara imán láser! ¡No pasó nada! ¡No sé que no tienes nada de metal! ¡Si es así! ¡No! 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 Ahora, toma esto! ¡Se acabó todo lo que tienes! En ese caso, ¡hora de mi arma secreta! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Martillo magnético, ataca! ¡Veamos qué tan rápido puedes correr! ¡Super Zack, te dejaré tan plano como una tortilla! ¡Ore, oreo! ¡Esto realmente no se ve bien! ¡Ayudémoslo a correr más rápido con fuerza súper deliciosa para que pueda vencer al martillo magnético! Para hacer que nuestro cuerpo se mueva rápido necesitamos garbanzos. Hay que combinar la fibra de los garbanzos, los nutrientes esenciales del agua y la curculina del curry. Una taza de garbanzos llenos de energía solar, una taza de agua, polvo de curry finamente molido, los servimos juntos en la olla súper deliciosa, al final espolvoreamos polvo dulce súper delicioso hecho en casa ¡Y este es el curry de garbanzos súper delicioso! ¡No te voy a dejar escapar esta vez! ¡Finalmente acabé con Super Zack! ¡Ore, oreo! ¡Doctor Leo! ¡Bájate ya! ¡Te voy a atrapar! ¡Doctor Leo! ¡Mira, aquí estoy! ¿Ya te cansaste? ¡Qué molesto! Super Zack, para que el martillo magnético se detenga, debes romper la caja de control de la nave espacial ¡Entendido! ¡La encontré! ¿Ah? ¿A dónde se fue? ¡Ok! ¡Aquí va! ¡Estamos listos! ¡¿Qué pasa?! ¡Súper Zack, te atraparé la próxima vez! ¡Genial! ¡Guau! ¡Terminé! ¡El nuevo rastrillo funciona muy bien! ¡Gracias por hacer ese mandado por mí, Zack! ¡Bien hecho! ¡Ay, sabes! ¡La verdad no fue nada, papá! ¡Sólo dime cuando me necesites y cada que pueda, te ayudaré! ¡Qué buen hijo tengo! ¿Están listos para un almuerzo delicioso? ¡Sí! ¡El tesoro de la abuela! ¡Finalmente lo encontré! ¡Es el mapa del tesoro de la abuela! ¡Ore, oreo, oreo! Para mi querido nieto Leo Te dejo un mapa para que puedas encontrar el cofre del tesoro ¡Con amor, abue! ¿Cocó? Así es, alguna vez tuve una abuela ¡Ah, mira quién está aquí! ¡Tu abue te ha estado esperando! ¡Abue hizo una sopa muy especial! ¡Sólo para Leo! ¡Abre la boca! ¡Hice un hermoso disfraz! ¡Sólo para el bebé Leo! ¡Te ves tan lindo! ¡Lo que sea! La abuela era la persona más rica de historia Así que de seguro me dejó un enorme tesoro ¡Pollos rechonchos! ¡Vamos a buscar el tesoro! ¡Sí, doctor Leo! ¡Tarán! ¡Mira cuánto coseché ya! ¡Eh! ¡Yo he recogido muy pocos! ¡Ah! ¡Espera! ¡Zack, dañarás los tomates y los jalas muy fuerte! ¡Oh no! ¿Que ya es hora? ¡Zack, tengo que ir a los campos de flores ahora! ¿Qué? ¿Campo de flores? ¡Princesa Pulgarcita! ¡Te importa mucho cuidar esas flores! ¡Las flores siempre han sido un tesoro precioso para mí! ¡Ya veo! ¡Está bien! ¡Bueno, nos vemos! ¡Chao! ¡Bien! ¿Terminamos aquí también? ¡Está bien, papá! ¿Oh? ¿Qué es esto? ¡Veamos! ¿Por qué es por allá? ¡No por allá! ¡Doctor Leo! ¡Ranjos! ¡Ranjos! Pues por aquí no es. ¡Jajajaja! ¡Ah! ¡Seve delicioso! ¡Ah! 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 ¡Gilado! ¡Ah! ¡Que alguien nos ayude! ¡Ya! Parece que hay un terremoto. ¡Oh no! ¿Qué le pasó a la carretera? ¡Esto es grave! ¡Hay que apresurarnos! ¡Super Sack, prepárate! ¡Poder! ¡Super Joby! ¡Él es Super Super Zeta! ¡Sí! ¡Super Super Super Zack! ¡Contra el mal! ¡Él luchará! ¡Siempre a los villanos derrotará! ¡Él es Super Super Zeta! ¡Sí! ¡Te salvará! ¡Y cuidará! ¡Son Super Joby! ¡Y él es Super Zack! ¿Cuánto tiempo más tendré que escapar? ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡La da la 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 la... ¡Oh! ¡ LEDs hermosas flores crecen grandes y fuertes! ¡Ah! 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 ¿Cómo le pudiste hacer esto a mi hermoso campo de flores? ¡No lo puedo creer! O solo es una niña, lo que sea. ¡Un momento! ¡Mi corona! Seguro que hoy es mi día de suerte. Encontré el copra del tesoro y además una corona. ¡Mua, mua! ¡Ya devuélveme mi corona! ¡Malvado! Intenta llevártela si puedes, princesa. ¡Detente ahora mismo! ¡Doctor Leo! ¡Tienes que dejar de hacer cosas malas! ¡Has hecho un desastre en la aldea! Princesa Pulgarcita, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Estás interfiriendo en mis planes de nuevo. ¡Te atraparé! ¡Detente ya! ¡Aquí estoy! ¡Detente ahora mismo! ¡Oreo, oreo! ¡Es muy difícil atraparlo en estos túneles! ¡Debe haber una mejor manera! ¡Ajá! ¡Oye, papá! ¿Hay agua por aquí? ¡Hay un tanque de agua cerca! ¿Qué tal usar eso? ¡Bien! ¡Es muy grande! ¡Pero espera! ¿Dónde está la manguera? ¡Súper Zack! ¡Princesa Pulgarcita! ¡Usa esta manguera! ¡Muchas gracias! ¿Crees que podrás ayudarme? ¡Por supuesto que sí! ¿Qué debo hacer? ¡Me falta energía! ¡Esto realmente no se ve bien! ¡Vamos a aumentar su poder con fuerza súper deliciosa para vencer al Dr. Leo! Para aumentar nuestra energía necesitamos tomates. Hay que combinar el licopeno de los tomates, la grasa insaturada del aceite de oliva y los minerales de la sal. ¡Uyá! ¡Unos tomates llenos de energía solar! ¡90 mililitros de aceite de oliva! ¡Un poco de sal natural! ¡Los mezclamos bien en el tazón súper delicioso! ¡Y espolvoreamos polvo dulce súper delicioso hecho en casa! ¡Y esta es la ensalada de tomate súper deliciosa! ¡Poder súper delicioso! ¡Ahora tengo mucha energía! ¡Ahora tengo mucha energía! ¡Ok! ¡Ahí va! ¡Ore, ore, oh! ¡Súper Zack no podrás seguirme tan lejos! ¿Qué? ¡Es agua! ¡Es agua! ¡Toma! ¡Genial! ¡Ese Súper Zack arruinando mis planes de nuevo como siempre! ¡Al menos el cofre del tesoro está a sal! ¡Ore, ore, oh! ¡Oh, mamá! ¡Estas son las fotos de mi infancia! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde está el tesoro? ¡Un momento! ¿Este es el tesoro de la abuela? ¡Abuela! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Súper cristales de sal! ¡Oh, ya! Cebollín fresco lleno de vitamina E Mezclar bien con puré de tofu Hacer los bolitas Poner los enrollos de albóndiga Y finalmente Un poco de super cristales de sal ¿Ah? ¡Oh, no! ¿Se terminaron? Cariño ¿Qué está pasando? ¡Se nos terminaron los super cristales de sal! ¡No puedo hacer comida con fuerzas súper deliciosas sin ellas! Pues más nos vale ir a la mina de rocas de sal de los siete ranitos pronto ¡Sí! ¡Yo también quiero ir! ¡Quédense con ustedes! Zack Tienes que quedarte y terminar la tarea ¡No! ¡Yo quiero ir! ¡Digo, iré a hacer mi tarea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Com? ¡No los puedes comer todavía! ¡Los traje para una razón específica! ¡Apresúrate! ¡Tenemos que irnos! ¡Espérame, cariño! De poquito a poquito se llena el carrito. ¡Sin dolor no hay ganancia! ¡Vamos! ¡Trabajen duro para sacar esos cristales de sal! ¡Capitán enano! ¡Soy yo, Tom! ¿Cómo has estado, viejo amigo? ¿Qué? ¿El oso azul superhéroe Super Tom? ¿Y vienes con May, la cocinera Kung Fu? ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Espero que todo esté bien! ¡Como sea! ¿Por qué te ves tan diferente? ¡La comida de May es muy buena que se fue toda mi barriga! Bueno, las albóndigas de May con cebollines eran muy sabrosas. Capitán enano, ¿sería tan amable de compartir unos supercristales de sal con nosotros? ¡Es un ingrediente muy importante para la fuerza superdeliciosa! ¿Qué? Aunque sea para ustedes, la respuesta es no. Estos cristales de sal son muy preciados. No pueden ser compartidos. ¿Albóndigas con cebollines? ¿Qué hay? Está bien. Voy a ser una excepción con ustedes y compartiré los cristales de sal. Esta sal es muy valiosa, así que por favor no la desperdicien. Muchas gracias, Capitán enano. ¿Habrá un atajo que podamos tomar que nos lleve a la aldea? Solo sigan ese camino y llegarán a la aldea en un santiamén. Y recuerden, sigan la flecha amarilla. Si no, terminarán en el bosque mastica-masticador. No te preocupes por nosotros. Soy muy bueno siguiendo direcciones. Espero poder comer más albóndigas la próxima vez. Son muy brillantes y hermosos. Por favor, ten cuidado de no tirarlos. No te preocupes, cariño. ¿Es por aquí? ¡Espera, cariño! Haré mi tarea después de un pequeño descanso. ¡Ups! Me pregunto si mamá y papá están bien. ¡Qué extraño! Pensé que este debía ser un atajo. ¡Oh, no! ¡Suéltale! ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer ahora? No te preocupes. Todavía tengo un poco de superhéroe dentro de mí, cariño. No tenemos opción. No tenemos opción. ¡Súper Zack, ayúdanos por favor! ¡Súper Bop! ¡Un momento! Mamá y papá no están aquí todavía, así que tendré que echar un vistazo. ¡Rayos! ¡Papá, mamá! ¡Oh, no! ¡Tengo que salvarlos ahora! ¡Súper Zack, prepárate! ¡Poder! ¡Súper Joby! ¡Él es Súper, Súper Zeta! ¡Sí! ¡Súper, Súper, Súper Zack! ¡Contra el mal! ¡Él luchará! ¡Siempre a los villanos derrotarán! ¡Él es Súper, Súper Seta! ¡Sí! ¡Se salvarán y cuidarán! ¡Súper Joby! ¡Él es Súper Zack! ¡Es muy fuerte! ¡Oh! ¿En serio ya es hora de comer? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Es la flor masticamasticadora! ¡No te preocupes! ¿Acaso has oído alguna vez que una flor se coma un oso? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Vete! ¡Chú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tedente ahora mismo! ¡Ya! ¡Ah! ¡Súper Zack! ¡No te comas a mi papá! ¡Ah! 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 ¡Sus brazos necesitan más fuerza para poder liberarse! ¡Cebullines! ¡Necesito cebullines! ¡Eso es! ¡Cariño! ¡Atrápala albóndiga! ¡Una albóndiga llena de cebullines frescos con vitamina E! ¡Hay que espolvorear un poco de polvo dulce súper delicioso hecho en casa! ¡Y estas son las albóndigas con cebullines súper deliciosas! ¡Aquí va! ¡Poder súper delicioso! ¡Poder súper delicioso! ¡Aquí va! ¡Poder súper delicioso! ¡Aquí va! ¡Cariño! ¡Muchas gracias por habernos salvado! ¡Me da gusto que estén bien ahora! ¡Todo este drama me ha hecho tener hambre! ¡Vamos a casa y comamos unas albóndigas con cebollines! ¡Sí! ¿Qué es esto? ¡Limpia tu habitación! ¡Vamos jefe! ¡Vamos jefe! ¡Sí! Voy a mostrarles las increíbles habilidades que tengo en el fútbol. ¿Listos? ¡Miren esto! ¡Aquí voy! ¡Oh! 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 ¡Doctor Leo! ¿Está bien? ¡Aaah! ¿Por qué todo está tan arrinconado aquí? ¡Sí! ¡El mejor inventor del mundo necesita la cancha de fútbol más grande y genial del mundo! ¿No? Esto tampoco funciona. ¡Wow! ¡Eso está mejor! ¡Este parque funcionará! ¡Y ahora miren esto! ¡Voy a convertir este lugar en mi propio campo de fútbol! ¡Ore, oreo! ¡Zack! ¿Puedes contestar el teléfono? ¿Hola? ¡Zack! ¡Vamos a jugar fútbol! ¡Te estaré esperando en el parque! ¡Apórate! ¡Ok! ¡Voy en un momento! ¡Oye, mamá! ¡Me voy a ir a jugar con Ron! Antes de irte, ¿no ibas a limpiar tu habitación? Necesitas ordenar todos tus juguetes antes de salir. ¡No quiero limpiar mi habitación! ¡Ajá! ¡Tengo una gran idea! ¡Permiso! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Terminé de limpiar todo! ¡Los veo más tarde! ¿Terminó tan rápido? ¡Vaya! ¡Realmente lo hizo muy bien! Sí, pero aquí hay algo extraño. ¿Qué es esto? ¡Zack! ¿Por qué estará tardando tanto, Zack? ¡No! ¡No! ¡Estoy limpiando todo lo que no sirve! ¡Ore, oreo! ¡Gracias! ¡Papá! ¿Qué está pasando? ¡Algo está sucediendo en el parque! ¡Mira! ¡Esta máquina se está llevando todo! ¡Todos están en peligro! ¡Esto es grave! ¡Hay que aversurarnos! ¡Super Sack, prepárate! ¡Poder! ¡Super Joby! ¡Él es Super, Super Z! ¡Sí! ¡Super, Super, Super Sack! ¡Puja de mal! ¡Él luchará! ¡Siempre a los villanos derrotará! ¡Él es Super, Super Z! ¡Sí! ¡Él saltará! ¡Y cuidará! ¡Sansumber Joby! ¡Y él es Super Sack! ¡Oré, oreo! ¡Después de limpiar esto, todo estará perfecto! ¡Cuidado, Ron! ¡Super Sack! ¡Yo me encargaré de esto! ¡Veo lugar seguro! ¡Sí! ¡Dóctor Leo! ¡Tienes que dejar de hacer cosas malas! ¡Haces un desastre en la aldea! ¡Estaba muy cerca de terminar mi cancha de fútbol! ¡Pollos rechonchos, atrapen a Super Sack! ¡Esos tontos! ¡Es hora del plan B! ¡Estoy bien! ¡No hay problema! ¡Entonces prueba Viento Ultra! ¡El viento está muy fuerte! ¡Son muy pesados! ¡Oh, no! ¿Qué debo hacer? ¡Súper Zack! ¡Te he vencido esta vez! ¡Ore, ore, ore! ¡No puedo aguantar más! ¡Esto realmente no se ve bien! Incrementemos su metabolismo con fuerza súper deliciosa. ¡Así podrá escapar de ese robot aspiradora! Para incrementar nuestro metabolismo necesitamos lentejas. Hay que combinar la proteína de las lentejas con agua. Un nutriente necesario y unos minerales de la sal. ¡Olla! ¡Un tazón de lentejas lleno de energía solar! ¡Una taza de agua! ¡Una pizca de sal natural! ¡Lo hervimos en la olla súper deliciosa! ¡Y espolvoreamos un poco de polvo súper delicioso hecho en casa! ¡Y este es el taco de lentejas súper delicioso! ¡Ah! ¡Oh no! ¡El dron no se puede acercar por el viento! ¡Dron! ¡Intento tomar ventaja del viento! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Atrápame! ¡Si puedes! ¡Te atraparé! ¡No podrás esquivar! ¡No podrás esquivarlo por siempre! ¿Por qué nos está moviendo? ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó esto? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Súper Zack! ¡Te atraparé la próxima vez! ¡Genial! ¡Acabé todo! ¡Guau! ¡Esta vez sí lo hiciste! ¡Desde ahora voy a dejar todo en su lugar! ¡Ese es mi muchacho! ¡Ahora vamos a disfrutar una deliciosa cena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Amén.